Hola que tal amigo, les saludo a su amigo Memo García Junior de Los Únicos de Linares para invitarlos a este sábado 12 de noviembre, después de 20 años vuelve el gran aniversario de Elegido el Refugio Veredas de Linares, Nuevo León, iniciando a partir de la 1 de la tarde con una gran cabalgata partiendo desde la colonia Gloria Mendiola, a partir de la 1 a las 2 de la tarde va a ser la comida ahí en Elegido, a partir de las 3 de la tarde empiezan las suertes a caballo, juego de argollas, gallo enterrado y en la noche un grandioso baile con Memo García Junior y Los Únicos de Linares y Los Amigos de Los Duendes de Linares, en caso de lluvia va a estar techado a partir de las 8 de la noche, llueva a trono a relampague, va a haber baile en Elegido el Refugio Veredas en el 80 aniversario de Linares, Nuevo León.